Se queda parado, protestando, que bien la hizo Arbiti. Y va el fútbol, Walter, viva. Cazares. Oh, le grita a la gente porque se agranda ahora Cazares. Se viene Manfiel, Bertolo, Arbiti, Salcedo habilitado, Salcedo habilitado. Es el primero, Salcedo. Y le va el remate de Santiago, Salcedo. Aplaudan este tramo de buen fútbol de Arbiti, Cazares y compañía. Avisa el taladro, saque de arco. A través de fútbol para todos. Viviendo, sintiendo y disfrutando del fútbol grande de la Argentina. Centro de Cazares. Acatento, despejando el peligro. Caleri colabando en plena posición defensiva. La pelota le queda a Noir. Orión, el rebote. Noguera, Noguera, Noguera. Ahora sí, Bertolo. El gol que se acaba de perder Manfiel. Tirvero, Bianchi, Arce, después Bertolo, arriba. A continuación, Nico Domingo, el taco es de Noir. El que domina ahora es Juan Cazares. El que acompaña a Sarbiti para adentro. Lo vio, sí, claro que lo vio. Y aquí vendrá el gol de Salcedo, imagino. Bueno, aquí va Cazares, un desvío. Orión, y ahora sí, Bertolo. Bertolo, 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 Bertolo. Orión. Ahora sí, Erbiti. Orión. El show de Orión. Y siempre Orión. Y al córner la manda el arquero de boca. Sensacional, Agustín Orión. Tiro de esquina para Manfiel Cacariz. El primer gol de la tarde. Veamos la acción anterior. El esfuerzo de Orión. Primero este remate de Cazares. Después, el tiro cruzado casi con las piernas. Erbiti y otra respuesta del arquero. Tres veces Orión evitó el primer gol del partido. Se prepara el zurdo Walter Erbiti. Atención con Noguera. El gol que viene para Bianchi Arce. ¡Qué cerca estuvo Manfiel! ¡Qué cerca lo tuvo Bianchi Arce! Saca de arco. Manfiel propuso un ritmo intenso, ¿no? Sí, sí, claro. Por supuesto. E insiste Manfiel en el final del primer tiempo. Erbiti. Bien por Walter. Se frenó el zurdo. A ver qué inventa Erbiti. Habilitado no ir. La bajó para Bettini. Sigue no ir. Mete no ir. Espera, salse. Perdido Orión. Agustín Orión es el arquero de Boca que se queda con la pelota. Y este es Caleri. Que bien se apoyó. Jugó de primera. Gran pase de Arbes para Carrizo. Ataca a Boca. Esto es peligroso, ¿eh? Va Carrizo. Demoró Carrizo. Noguera. Lo adivinó. La entregó mal. Píquenle usted Gago Alarco. ¡Gago Alarco! Oh, Gaspar Servio al córner. Bien por Gago. Mejor por el arquero. Por Servio. Tiro de esquina para Boca. No tenía marca encima. Intentó ponerla por arriba de Servio. Respondió también el arquero. Buen intento del mediocampista de Boca. El partido está a pan fiel cero. Boca Juniors cero. Le va a pegar el zurdo orbit. Y le va a jugar cortita para Casares. No. Va a esperar, imagino, la cabeza y la aparición de Bianchi Ars y Noguera. Centro muy bueno. Viene al área. Buscaba a Bianchi Ars. Se le queda la pelota a Noguera. Y finalmente Bianchi Ars le deja la pelota mordida al alcance de Orión. Corre Bertolo. Llega primero. Che Barriga la va a sacar. Agustín Orión. Hay una menor participación de Erbiti en el partido, claramente. Va Chávez con el Bianchi Ars. Va Chávez. Aquí va Chávez para el gol. Chávez. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! Apareció el goleador Chávez en una semana de dulzura. Silencio. Casi con sorpresa se lo toma la quente de Banfield. Segan las emociones. Boca uno. Banfield cero. Chávez el autor del gol. Increíble el error del último defensor de Banfield. Que quiso torearlo. Calculó mal el salto a Chávez. Chávez con todo el tiempo del mundo. De zurda. Fuerte. Preciso. Mete la pelota entre Servio y el palo. Nada puede hacer el arquero. Perfecta definición de Chávez. Recupera Erbiti. Mete para Casares. Levanta para Noir. Corretito. Llegó Noir. Noir espera a Salcedo por adentro. Casi como un zaguero. La saca Orión. Sí, fue como un zaguero. Directamente. El balón que viene para Bertolo. Epa, fue buena esa. Avisa Banfield con Bertolo. Esto sigue 1 a 0 para Boca. Sorprendió a Bertolo aquí. Tomó la pelota casi. Se quedaba muy atrás. Un buen intento. Y así va Banfield por el empate. Cinco minutos. Se paran. De las ocho de la noche. El centro que viene. Buscaba a Bellini. Controla el arquero Orión. Tras el intento de Bettini. El partido lo sigue ganando. Boca Junior por 1 a 0. Acomoda la barrera. Todo Boca en su área. Defendiendo esta victoria parcial. En casi 39 minutos. Va Salcedo. Una muralla boquense. Allí va Salcedo por abajo. Orión. Agustín Orión se queda con la pelota. Pasó por debajo de la barrera. La pelota muy al medio. Orión estaba levemente corrido. Hacia su costado derecho. Y le queda poco combustible. Algunos jugadores de Banfield para llegar. Aunque sigue buscando. Mete Requena. Aquí está Salcedo para empatarlo. Y otra vez Orión. Magnífico. Bueno, Orión ya es la figura. La figura de Boca. Toledo. Sigue Toledo. Escapa Toledo. Esta puede ser buena para Banfield. Es Toledo. Mete para Terzagri. ¡Gol! 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 ¡De Banfield! A los 45 minutos. Se hace justicia, ¿no? Algunos gritan, miran, imploraban. Cae la justicia futbolística. Lo empata en el final del partido. Terzaghi. Banfield 1. Boca Juniors 1. Una patriada de Toledo que metió una panofa magnífica. Terzaghi, el autor del gol. Dos chicos de la casa con la jugada. El zurdazo de Terzaghi. No imaginaba, creo Orión, que el tiro se podía meter entre él y el poste. Allí fue el esfuerzo de Toledo. La precisión de Terzaghi para meterla en un espacio muy reducido. Y establecer la justicia en el marcador. Cuando ya la decepción había inundado la cancha. A ver. Enzúa. Responde Enzúa rápidamente. Y Servio se queda con la pelota. Quizás en el momento donde peor jugaba Banfield. Se está terminando el partido. 10 segundos para el cierre. Esta es la última pelota de la noche. Casares. Casares. Salcedo. Salcedo. Esto va a terminar empatado. No va a haber más tiempo. Pide la pelota Saúl Laverne. Van a empatar Banfield y Boca. Se queda sin entrar Farías. Vuelve al banco. Señoras, señores. Final del partido. Gran primer tiempo. No tan bueno el segundo. Pero créanme que en el segundo. Pudo ganarlo cualquiera.